Dios le bendiga, como se encuentran en este hermoso día, el día de hoy venimos a la inauguración de la nueva afiliada de nuestra iglesia, Ministerio Cristiano Destruyendo Fortalezas, Arvin, California. Dios le bendiga, como se encuentran en este hermoso día, el día de hoy venimos a la inauguración de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venir a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Me llama la atención, porque dice la Escritura, que el Señor escondió estas cosas a los sabios a los poderosos de este mundo, a los poderosos de este mundo, a los poderosos de este mundo, pero dice la Escritura, que quiere revelársela, a los niños, a los niños, a los niños, here. The children have characteristics. They are so nice. Children of three, four and five years old. They fight with their brother. And at the two minutes they are playing together again. They fight because their brother takes the car. At the minute they hug each other and keep playing. How fast they become humble, right? But to us, how we are older, it is hard for us to be humble. And his word says that he hid these things from the wisdom. From those who think they are smart in their own opinion. To those who say, I do not need salvation. If I do not sin. If I do not drink. If I do not do bad to anyone. You need salvation. Let me tell you this afternoon. You need to accept Christ. Because you need salvation. Everyone needs salvation. How many say amen? Let me tell you this afternoon. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!